Un tsunami que se formó en la piscina de un parque acuático en China dejó al menos 44 heridos. Las olas de dimensiones excesivas, se formaron debido a una falla en los equipos electrónicos de la piscina del parque, situado en la ciudad de Lungqing. De los heridos, cinco personas permanecen hospitalizadas recibiendo tratamiento por lesiones. Su condición es estable. De acuerdo con las autoridades locales, el incidente fue causado por un corte de energía que dañó el equipo electrónico en la sala de control de la piscina. Esto provocó que las olas en la piscina de tsunami se hicieran demasiado grandes, arrastraran a las personas y terminaran por causar heridas en los visitantes. Las imágenes del momento fueron registradas por uno de los visitantes. En ellas se observa cómo el agua se lleva por delante a varios bañistas, entre ellos niños.